Muy buenas chavales, hoy les voy a hablar de por qué Nike debe de haber modelos gordas No mentira, eh, me dio mucha risa eso, literalmente Mau siendo lleno de com, de wow, en fin, vamos a, hoy vamos a estar debatiendo, nada, nada más vamos a estar hablando de todo lo que pasó en este año Porque últimamente pasaron cosas buenas en este año y cosas malas, por ejemplo, las que yo me acuerdo, vamos a contarles Este, en este año pasaron cosas buenas, eh, eh, yo iba a ir en paso a la presidencia, no sé si sea bueno o malo por el comunismo o socialismo Eh, bueno, Oliver Tree, eso fue creo que hace poco, no sé, se vuelve más famoso que nunca gracias a su canción, eh, eh, Life Goes On Que, eh, está buena Pero muchos dijeron, soy ultra fan Sin ni siquiera saber qué canción, qué más canciones tenía Y, pues yo fui uno de esos que escuchó primero Life Goes On Pero no dije, eh, soy un mega fan, verdad Y me puse a escuchar unas canciones más de él Y, es un ultra mega gran cantante Es como un niño, Edgy, juntado con Eminem Pero Eminem ya era Edgy, eh, básicamente Menos Edgy Y, es bastante bueno en lo que, en sus canciones Eh, por ejemplo, está en mi, una de mis favoritas Que, eh, Welcome to LA Bien, se volvió profesional en el motocrismo En el, en conducir motocicletas Profesionalmente hizo un backflip Digo un backflip Un flip Muy genial y todo Claramente aquí no se ve que le tengo mucha envidia Jajaja Acaba de pasar en el... En este momento, en el... En donde estoy grabando este video Eh, pasó un tornado Por ejemplo aquí Lo cual parece bastante... Eh, daño mucho porque se llevó muchas casas Pasaron aquí en Estados Unidos Pasaron, como siempre, pasaron varios Cool Shooter Eh... ¿Qué más? Ah, eh... Cosas también que pasaron muy buenas en este año Creo que... Rubius Eh, fue un especial de 10 años Hizo su especial de 10 años Y... Y creo que Fernanfloo también hizo algo similar Fernanfloo toco la canción de Corazón Encantado La toco en piano Y sí, estuve bien Eh, ¿qué más? Eh... Yo he grabado Con sus youtubers de críticas ¡Ah! Cosas importantes que pasaron en el... Para mí en este año Entré en preparatoria En High School La pus... No, mentira Ah, no sé... Ok, eh... Entré un programa De... Para... Básicamente tengo clases de robótica más chisratas acá Hola, soy el Jackom del futuro Y aquí mi hermano llegó Y no pude decir nada Bueno, lo único que quiero decir es Espero que les haya gustado este video Y recuerden Yo soy Drogays, chavales Este video se lo dedico a la T No sé por qué, pero se lo dedico Chao No sé por qué, pero se lo dedico a la T